Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y estamos en un programa más de Todos Ganan Jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. Estamos desde la Mole Comic Con y tenemos para nuestros concursantes. ¡Qué tal, chicos! ¡Saluden! ¡Miren, no les dé ánimo! ¡Eso, muy bien! ¿Qué creen? El día de hoy vamos a jugar Break Free de los amigos de Jungwoo. Esta es un juego increíble. ¿De qué se trata? Les platico rapidísimo. Tenemos estas esposas que vamos a poner, ya muchas veces, encadenados. Lo que necesitamos hacer es salvarnos, bueno, abrir para poder salvarnos y ser libres. Entonces, ¿pero qué creen? Es algo muy importante porque, como ven, todos los juegos, amigos, van a tener los ojos cerrados. Ahí, por ejemplo, Santi ya no ve nada. Entonces, esto lo va a hacer muchísimo más interesante y, pues, veremos quién ganará. ¿Ok? Vamos a hacer dos rondas. Nuestros primeros concursantes son... Rafa. 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 Ricardo. Ok, chicos. Entonces, ¿listos? Arrancamos en tres. Dos. Manos arriba, mano, mano, mano. Tres. Dos. Uno. Uno. Venga, chicos. ¡Venga, chicos! ¡Bienvenida a esa porra, chicos! Ricardo, Santi. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Santi! Quien tenés en el mismo lugar. Ricardo. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, entró! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi modo, Ricardo! ¡Un aplauso para Santiago, chicos! Es el ganador de su primera ronda. Pasa a la siguiente fase. ¡Vale, chicos! ¡Perfecto juego, amigos! Vamos por la segunda ronda de Break Free de nuestros amigos de Yulu. Y los concursantes ahora son... Miñaki. Diana. Belly. Belly. Muy bien, chicos. ¿Cuándo vemos las reglas? ¿Alguna duda? Ok, manos arriba. Esto inicia en 3... 2... 1... ¡Venga, chicos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Uy! ¿Esa llave ya se salió? Ahí está. Recuerden, puede ser arriba, abajo, derecha, izquierda. Venga, chicos, después hay que volver a meter la llave. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. La regla es arriba, abajo, derecha, izquierda. Tres, buen chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso, es la gana ahora. Te lo tengo, lo mejor, perfecto. Y venga, tú puedes, tú puedes. Los tres lo lograron chicos Un aplauso para ustedes Pero tenemos a nuestra ganadora que pasa a la final Contra Santi Y bueno chicos gracias por participar Y pues ustedes no se muevan juego amigos Que ahorita regresamos con la gran final Perfecto juego amigos Llegó el momento de la final De nuestro torneo de Break Free De nuestros amigos de Yulu Y tenemos nada más y nada menos que a Diana Que va a concursar contra Santiago Ok chicos estamos listos Preparados Mismas reglas nada más que ahora tenemos un nivel Muchísimo más difícil Ok vamos poniéndonos antifaz Y Santi antifaz Y ahora vamos a dar Tres vueltas Girando una Vuelta Diana Dos Una más Tres Y vamos a dar dos saltos Enormes Uno Dos Perfecto Ok Pongan muñecas Ok Voy poniendo llaves Manos arriba Perfecto chicos Inhalamos 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 Ok A la cuenta de tres Manos arriba Santi Y dice Una Dos Tres Venga chicos ¿Quién ganará? Oh Santi ya salió Venga tú puedes ponerlo otra vez Eso Santi Ahí estaba Derecha 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 Eso Yo entro Ay Santi Más a la derecha Bien Diana Bien Estás buscando Santi Buscarón De la llave De la llave Bien Bien Entro Santi Venga chicos ¿Quién ganará? Diana o Santi Diana o Santi Las corras ¿Los escuchan? Ya no Yo no Santi Venga chicos Ustedes pueden Recuerden que es el nivel Más difícil Porque obvio Es la final Entonces venga chicos Ustedes pueden Recuerden que Pueden sacar un poquito La llave Eso suele funcionar Derecha o izquierda Arriba o abajo Ahí ya no Va a ser un camino Bien Venga Un aplauso para Diana Bravo Diana Me mareé Me mareaste Ok chicos Tenemos una ganadora Que es Diana Que se lleva Nada más Nada menos que Un carro de Hot Wheels Su Playmobil Y manga de Panini Un aplauso Pero que creen Como aquí Estos ganan jugando Santi también Se lleva una sorpresa Se lleva su carro de Hot Wheels Y también Su Lego Ok chicos Pues muchas gracias Por su jugada Felicidades Gracias Espero que les haya gustado Muchísimo Ya lo saben Juego amigos Esto fue Break Free De los amigos De Yulu Y pues bueno Esto llegó a su fin Esto fue Todos ganan jugando De juegos, juguetes y coleccionables Yo soy Checo Y nos vemos Hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando